Voces de nuestra América denunciaron la manipulación mediática, el injerencismo y los intentos de golpe de Estado que pretenden retener el avance de la izquierda latinoamericana. Hay una administración Trump que trae lo peor de las administraciones anteriores, republicanas y demócratas, y sabemos que vamos a salir a irosos de esto. El pueblo está consciente de que se está jugando su destino, de que se está jugando su existencia como república, y en momentos así los venezolanos hemos sabido salir adelante. El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Llorn, convocó a organizaciones sociales, políticas y de masas de Cuba a intensificar la campaña de solidaridad Lula Libre Ya y a exigir el cese de los ataques contra las expresidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández. El hecho de que Cuba abraza la campaña por la libertad de Lula tiene una importancia mundial. ¿Por qué? Porque Cuba es un país identificado con la justicia y la solidaridad. Y eso va a hacer con que mucha gente en todo el mundo, América Latina, Asia, África y Europa, va a oír, va a conocer los detalles injustos del proceso contra Lula y se va a involucrar por su libertad. Los miembros del secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute y José Ramón Balaguer Cabrera, participaron en este taller donde se trazan nuevas estrategias en la lucha contra el neoliberalismo. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.